qué está pasando en venezuela y ahora lo vemos ahora con ventana al mundo 24 horas porque la mejor noticia es con nosotros ahora damos inicio qué pasó ayer y mi familia que me escucha en todas partes del mundo no en la película exactamente no es la película y de esa manera damos inicio con la noticia que está dando la vuelta al mundo con esa noticia que importante que te enteres que aconteció el 23 de septiembre el día de ayer que tiene conmocionado a todo el mundo y tiene en la mira del ojo del huracán al tirano miraflores pero antes te invito a que compartas multipliques extiendes la información y no dejes de compartir esta noticia porque recuerda que en venezuela los medios de comunicación son privados por el régimen de la tiranía pero antes hablemos de algo muy importante que hizo el presidente donald trump que tiene al mundo una vez más conmocionado y es que el presidente de eeuu donald trump vaticinó el día miércoles el día de ayer 23 de septiembre la libertad para todo el hemisferio occidental a sabiendas de lo que ya se había él hablado y el presidente interino venezuela con todos los presidentes alrededor de venezuela se habían hablado de lo que iba a ser en la onu sigamos con la noticia el hemisferio occidental será completamente libre eso pasará más temprano que tarde le damos entre comillas antes de las elecciones de eeuu donde en las cuales él se va a reelegir en ese sentido aseguró mediante una rueda de prensa que muchas cosas están pasando en este momento por eso que pasó ayer no es la película que pasó ayer en la onu es la pregunta eeuu nunca será un país socialista y agregó la palabra comunista por primera vez durante un discurso mi familia esto está pasando y no olvidemos que muerte es socialismo y no podemos quedar con ese mismo pensamiento que tienen muchas personas y de verdad el mundo está cambiando y la verdad es más grande lo que sabemos quiero invitarte a que te suscribas activa la campanita y gracias por ser parte de esta gran familia que todos los días crecemos y es que hace unas cuantas horas ya mi familia 17 estados de venezuela casualmente yo no creo las casualidades quedaron sin luz y en muchos sectores aún no recuperan el servicio esto ocurre casualmente y repito no existe casualidad el mismo día en que sube el dólar en el banco central de venezuela de más de 400 mil bolívares por dólar están en cola por gasolina y otros protestas por el servicio el país está totalmente colapsado sí señores si mi familia esto está pasando en el mundo actualmente y no podemos dejar de decirlo mi venezuela está pasando por momentos contundentes y radicales está pasando por situaciones fuertes por eso lo que se hizo ayer en la onu por eso lo que dijo el presidente interino en la onu pero antes de entrar en lo que dijo el presidente interino juan guaidó quiero explicarles qué es el principio de protección r2p que fue lo que solicitó el presidente interino de venezuela juan guaidó en la onu aclaremos los puntos pongamos los puntos sobre las ideas se trata del principio de responsabilidad de protesta de protección y en el caso de venezuela expresar la responsabilidad que tienen los estados los países y la comunidad internacional de proteger a las personas frente a cuatro tipos de crímenes de los cuales cuatro no tienen que estar juntos los cuatro venezuela tiene varios de ellos por ejemplo genocidio crimen de guerra limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad el cual en el pasado informe de la onu representan a nicolás maduro como uno de los criminales de lesa humanidad más grande que han existido en latinoamérica lo responsabilizan por todos estos hechos históricos y lamentables junto a todos los que testificaron por dar este informe y ayudar a una realidad de venezuela mi familia esta situación es cada vez más complicada y es que esto que hizo el día de ayer 23 de septiembre el señor presidente interino venezuela legítimo por venezuela constitucionalmente venezolano y no olvidemos no olvidemos venezolano es que esto que él acaba de activar lo que dijo el presidente donald trump hace unas horas todo se junta todo el informe de la onu la reunión de pompo en todos los países las reuniones que han habido secretas la agenda secreta se está cumpliendo y es que si el presidente juan guaidó hasta el momento ha representado una ruta ya que era el momento de activar el r2p sí señores ya expliqué que era el r2p para que tengamos clara la noticia son narcotraficantes criminales de lesa humanidad y saqueadores del erario público eso es más que suficiente para que se active una fuerza global de paz todos unidos por el cese de la usurpación es la consigna que debemos dar todos unidos por el cese de usurpación es el grito que debemos contemplar todos unidos por el cese de la usurpación es el llamado del presidente interino de venezuela junto a todos los países para ir en contra de lo que está haciendo el tirano constantemente y es que les traeremos más adelante mi familia que me escucha en todas partes del mundo la noticia como tal de lo que dijo el presidente interino de venezuela que está dando la vuelta al mundo que es más que una realidad que es más que algo que vive constantemente venezuela por eso te invito a que compartas multipliques extiendes no dejes de compartir esta noticia porque la mejor información es con ventana al mundo 24 horas y por eso el tirano tiembla está en su faceta final y es que activar el r2p para salvar a venezuela era algo que se tenía que hacer hace mucho tiempo juan guaidó bien hecho nosotros siempre hemos dicho si usted nos sigue con lo que estamos esperando nosotros nos cansaremos y buscaremos otro pero les pido a todos los representantes de estos miembros dijo el presidente interino de venezuela les pido haciendo un resumen que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano y considerar una estrategia que contemple escenario luego de agotada la vía diplomática ha llegado el momento de acciones oportunas y decisivas de esta manera directa y sin titubeos el presidente interino venezuela y de la asamblea nacional juan guaidó pidió a la organización de las naciones unidas un apoyo para restaurar la democracia en el país el jefe de estado dijo de la mano de aliados internacionales se han contemplado mecanismos de diplomacia preventiva durante estos años pero se ha llegado casi al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos esto dijo juan guaidó y esto es noticia comparte multiplique extiende la información que ventana el mundo 24 horas te lleva la mejor información una vez más te lo digo recuerda compártelo a todo el que puedas porque esto debe llegar a los vídeos de toda venezuela porque en estos momentos venezuela está pagada por el régimen de nicolás el burro moros y la tiene apagada saben por qué porque no puede ni con el nuevo aumento del dólar ni con la situación de la gasolina del gas de la luz del internet no puede con venezuela se activó lo que se debe activar mi venezuela libre nuestra venezuela libre y se dan cuenta todo se está uniendo todo se unió y le queda poco al tirán la tiranía va a caer no dure no dudemos de eso un abrazo y hasta una próxima suscríbete y